Cuando somos jóvenes tenemos la creencia de que cuanto más poseas más feliz eres y puedes demostrarle a los demás quién eres y todo lo que has conseguido pero cuando van pasando los años te das cuenta que eso no ha servido para nada solo ha sido una absurda demostración de ego con tiempo limitado he vivido más de 20 años en un pequeño apartamento de 30 metros cuadrados con mi pequeño compañero de vida con forma de gato y muy poquito dinero disponiendo de mi tiempo con libertad y una vida sencilla y tranquila no he estado más feliz cuando fui descubriendo que es mejor tener la nevera más vacía que llena y que el 95% de las cosas que tenía en casa no las usaba nunca no digo que el minimalismo sea la mejor opción pero creo que todos deberíamos valorarlo un día decidí deshacerme de todo aquello que había utilizado en años ropa calzado enseres de cocina ropa de casa cuando lo hice pensé que me había deshecho de todo aquello que estaba de más en mi vida hasta ese momento volví a ser consciente de ello cuando tuve que mudarme y recoger todo lo que quedaba en casa al hacer la mudanza comprobé que la cantidad de cosas que todavía tenía y que seguía sin utilizar todavía seguían allí todo acabó en un trastero quedándome solo con lo más imprescindible así y todo no utilizo ni la mitad entonces porque vivimos tan cargados de cosas superfluas en nuestra vida qué necesidades internas queremos cubrir con ello las que sean te aseguro que no las cubres y si lo haces es por minutos horas y si me apuras mucho algún día he descubierto en esos años que la sencillez para vivir es más rentable que la opulencia rentable en más tiempo para ti más libertad para hacer más tranquilidad en tu día a día y por supuesto menos gasto esto no tiene nada que ver con la tacañería o vivir como pobres no no es tan solo vivir de acuerdo a lo que sientes dices y haces sencillez no quiere decir que no disfrutes de todo lo bueno que te ofrece la vida simplemente serás mucho más selectiva y primará la calidad a la cantidad con lo cual el disfrute es mayor cuanto más tienes más quieres conseguir así se te ofrece el mundo pero esto no es fácil de gestionar y sólo unos pocos están dispuestos a esto eso sí tiene un coste personal altísimo es una carrera a la desesperada y una competición con el que tienes al lado que es igual que tú no con el que más tiene ese ya lo ha conseguido como esas ya son otras cuestiones ser feliz mejor dicho estar feliz no es tenerlo todo o tener de todo ser feliz es disfrutar de lo que tienes sea lo que sea ser feliz va mucho más allá de las posesiones materiales vivir con menos no quiere decir que prescindas de todo solo pregúntate qué es lo que realmente necesitas así lograrás quedarte con aquello que sea necesario para tu vida y deshacerte de lo que te sobra ya sea económico social físico o emocional a todo el mundo le gusta el dinero y mantener un estilo de vida sí claro que sí pero saludable si cualquiera de estas cosas te supone un deterioro personal ya no es saludable si consideras que trabajar más de 12 horas para conseguir comprar aquello que tanto deseas o lo que necesitan tus hijos después de trabajar estarás tan cansado que no podrás disfrutar ni de ello y eso hará que no te sientas bien con lo cual es una rueda que vuelve a comenzar de nuevo el consumismo es capaz de destrozar nos de tal forma que el dinero nos controla a nosotros si te da si le das la vuelta a esto y eres tú el que controla el dinero todo cambia mientras el dinero está en tus manos tú decides qué hacer con él si está en manos de otros son ellos los que deciden lo que vas a hacer tú con tu dinero abre la puerta de tu armario ropero y descubre cuántas cosas hace años que no te pones dicen que aquello que lleva un año sin usar no lo vuelves a poner jamás que cuando compras un pantalón una falda o una blusa en definitiva una prenda nueva tienes que tirar otro similar en su lugar cuántas veces hacemos esto de eso se trata vivir con menos es simplemente tener más crees que es necesario tener varias cuentas bancarias o comprar la última crema nutritiva que anuncia tu actriz favorita eso va a suponer lo mejor para ti sabes la cantidad de gastos que te cobra el banco por mantener tus cuentas sabes que la mejor crema limpiadora es el aceite de coco que además se puede comer y añadir a cualquier cosmético que fabriques en casa todo esto simplemente ahorra dinero dinero que posees tú no la casa de cosmética de moda en resumen hazte siempre esta pregunta cuando tengas ese objeto en la mano que crees que necesitas y te gusta tanto lo necesito realmente puedo vivir sin él si la respuesta a estas preguntas es negativa no lo compres en unos días acabará en la basura y ahí se fue tu dinero a la basura no tires tu dinero a la basura valora lo que compras es preferible gastarse más en un producto de calidad que tres que puedas tirar mañana y piensa que hay un país en el himalaya que mide su renta per cápita por el grado de felicidad que disfruta sus habitantes ojalá que mi nuestro país se mirase un poco en ese espejo ese es mi deseo gracias esto es historias en el tiempo gracias por estar ahí y no olvides suscribirte me ayudas muchísimo a que yo contribuya con esto unos vídeos más